Hola, mi nombre es Antonio, soy profesor de filosofía y mi filósofa favorita, entre hombres y mujeres, entre todos los filósofos, es mujer, se llama Simone Weil, una filósofa francesa del siglo XX, que murió muy jovencita, con 34 años, que tuvo una producción muy grande y que aunó, casi como ningún otro filósofo, vida y obra de manera excepcional. ¡Chau!